Hoy leeremos nueve cuentos de Voltaire. Cuentos clásicos. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento, como la primera. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Un clásico, un cuento clásico, un libro clásico, es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Ahora, sin más preámbulo, damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. Los celos. Un cuento de Voltaire. La desgracia de Zadig vino de su misma felicidad y sobre todo de su mérito. Todos los días tenía entrevistas con el rey y con Astarte, su augusta esposa. Los encantos de su conversación aumentaban incluso por ese deseo de agradar que es al espíritu lo que el adorno a la belleza. Su juventud y sus prendas causaron insensiblemente en Astarte una impresión de la que al principio ya no se dio cuenta. Su pasión crecía en el seno de la inocencia. Astarte se entregaba sin escrúpulo y sin temor al placer de ver y oír a un hombre caro a su esposo y al Estado. No cesaba de alabarlo al rey. Hablaba de él a sus doncellas, que aún lo ponderaban más. Todo servía para hundir en su corazón la flecha que no sentía. Hacía a Satig regalos en los que había más galantería de lo que pensaba. Creía hablarle únicamente como reina satisfecha de sus servicios y algunas veces sus expresiones eran las de una mujer sensible. Astarte era mucho más hermosa que aquella semida que tanto odiaba a los tuertos y que aquella otra mujer que había querido cortar la nariz a su esposo. La familiaridad de Astarte, sus tiernas palabras, de las que ya empezaba a ruborizarse, sus miradas, que ella quería apartar y que se clavaban en las suyas, encendieron en el corazón de Satig un fuego que lo sorprendió. Combatió contra él, llamó en su ayuda a la filosofía que siempre le había socorrido. Sacó luces de ella, pero no recibió ningún alivio. El deber, la gratitud y la majestad soberana violada aparecían ante sus ojos como dioses vengadores. Combatía, triunfaba, más esa victoria que tenía que obtener a cada instante le costaba gemidos y lágrimas. Ya no osaba dirigirse a la reina con aquella dulce libertad que tantos encantos había tenido para ambos. Sus ojos se cubrían con una nube. Sus palabras eran forzadas y entrecortadas. Bajaba a la vista y cuando a pesar suyo sus miradas se volvían hacia Astarte, encontraba las de una reina húmeda de llanto de las que salían flechas encendidas. Parecían decirse uno a otro. Nos adoramos y tenemos miedo de amarnos. Los dos arderemos en un fuego que condenamos. Zadig se despedía de ella extraviado, loco, con el corazón cargado con un peso que ya no podía sobrellevar. En medio de la violencia de su agitación dejó que su amigo Kador descubriera el secreto. Como un hombre que, después de resistir mucho tiempo los ataques de un vivo dolor, da a conocer por fin su mal con el grito que un pinchazo agudo le arranca, y con el sudor frío que corre por su frente. Kador le dijo, Ya he discernido los sentimientos que querríais ocultarnos a vos mismo. Las pasiones tienen signos que no pueden engañar. Puesto que yo he leído en vuestro corazón, juzgad, mi querido Zadig, si el rey no ha de descubrir en él un sentimiento que lo ofende. No tiene otro defecto que el de ser el más celoso de los hombres. Vos resistís a vuestra pasión con más fuerza de la que tiene la reina para combatir la suya. Porque vos sois filósofo y porque sois Zadig. Astarte es mujer. Permite hablar a sus miradas con tanta más imprudencia cuanto que aún no se cree culpable. Segura, por desgracia, de su inocencia, descuida las apariencias necesarias. Temblaré por ella mientras no tenga nada que reprocharse. Si ambos estuvierais de acuerdo, podríais engañar en todos los ojos una pasión naciente y combatida. Estalla. Un amor satisfecho sabe ocultarse. Zadig se estremeció ante la propuesta de traicionar al rey, su bienhechor, y nunca fue más fiel a su príncipe que cuando con él fue culpable de un crimen involuntario. Sin embargo, la reina pronunciaba con tanta frecuencia el nombre de Zadig. Su frente se cubría de tanto rubor al pronunciarlo. Estaba unas veces tan animada y otras tan desconcertada cuando le hablaba en presencia del rey, y la dominaba una ensoñación tan profunda cuando él se iba que el rey quedó turbado. Creyó que todo lo que veía e imaginó todo lo que no veía. Se fijó sobre todo en que las babuchas de su mujer eran azules y en que las babuchas de Zadig eran azules, en que las cintas de su mujer eran amarillas y que en el gorro de Zadig era amarillo. Esos eran terribles indicios para un príncipe delicado. Las sospechas se volvieron certidumbre en su espíritu amargado. Todos los esclavos de los reyes y las reinas son otros tantos espías de sus corazones. Pronto se dieron cuenta de que Astarté era tierna y de que Moabdar estaba celoso. El envidioso convenció a la envidiosa de que enviara al rey su liga que se parecía a la de la reina. Para colmo de desgracia aquella liga era azul. El monarca sólo pensó en la manera de vengarse. Una noche decidió envenenar a la reina y hacer morir a Zadig ahorcado al alba. La orden fue dada a un despiadado eunuco ejecutor de sus venganzas. Había entonces en la cámara del rey un pequeño enano que era mudo pero no sordo. Siempre lo toleraban era testigo de los hechos más secretos como un animal doméstico. Este pequeño budo estaba muy unido a la reina y a Zadig. Oyó con tanta sorpresa como horror dar la orden de su muerte más que hacer para avisar de aquella orden espantosa que iba a ejecutarse dentro de pocas horas. No sabía escribir pero había aprendido a pintar y sabía sobre todo sacar el parecido. Pasó una especie de la noche dibujando lo que quería dar a entender a la reina. Su dibujo representaba al rey agitado de colera en un rincón del cuadro dando órdenes a su eunuco. Un cordón azul y un jarrón sobre la mesa con ligas azules y cintas amarillas. En el centro del cuadro la reina expira en brazos de sus camareras y sadig estrangulado a sus pies. El horizonte representaba un sol levante para indicar que aquella terrible ejecución debía hacerse con los primeros rayos de la aurora. Cuando hubo terminado este dibujo corrió al aposento de una doncella de Astarte. La despertó y le hizo entender que debía llevar inmediatamente aquel cuadro a la reina. Luego en mitad de la noche llaman a la puerta de Sadig. Lo despiertan. Le dan un billete de la reina. Él duda si se trata de un sueño. Abre la carta con mano temblorosa. ¿Cuál no será su sorpresa y quién podría expresar la consternación y la desesperación que lo sobrecogieron cuando leyó estas palabras? Huid al instante y si no os arrancarán la vida. Huid, Sadig, os lo ordeno en nombre de nuestro amor y de mis cintas amarillas. Yo no era culpable, pero siento que voy a morir criminal. Sadig apenas tuvo fuerzas para hablar. Ordenó que hicieran venir a Cador y sin decirle nada le dio aquel billete. Cador lo obligó a obedecer y tomar inmediatamente la ruta de Memphis. Si osáis ir en busca de la reina, le dijo, aceleraréis su muerte. Si habláis con el rey, también la perderéis. Yo me encargo de su destino, vos seguid el vuestro. Haré correr el rumor de que habéis tomado el camino de las Indias. Pronto iré a reunirme con vos y os informaré de lo que haya pasado en Babilonia. En aquel mismo momento Cador mandó llevar los dromedarios de los más veloces de a la carrera a una puerta secreta del palacio. Hizo subir a Sadig, a quien hubo de llevar y que estaba a punto de exhalar el último suspiro. Un solo criado lo acompañó y, sumido en el asombro y en el dolor, Cador no trató mucho en perder de vista a su amigo. Cuando este ilustre fugitivo llegó a la falda de una colina desde la que se veía Babilonia y volvió la vista hacia el palacio de la reina, se desmayó. Solo recuperó el sentido para seguir derramando lágrimas y desear la muerte. Por último, tras haber meditado sobre el deprobable destino de la más amable de las mujeres y de la primera reina del mundo, volvió por un momento sobre sí mismo y exclamó —¿Qué es, pues, la vida humana? —¡Oh, virtud! ¿De qué me has servido? Dos mujeres me han engañado indignamente y la tercera que no es culpable y que es más bella que las otras va a morir. Todo el bien que he hecho ha sido para mí una fuerte de maldiciones y solo fui elevado al colmo de la grandeza para caer en el más horrible precipicio del infortunio. Si hubiera sido malvado como tantos otros, sería dichoso como ellos. Abrumado por estas reflexiones funestas, cargado en los ojos con el velo del dolor, con la palidez de la muerte en el rostro y el alma abismada en el exceso de una sombría desesperación, proseguía su viaje hacia Egipto. Fin Aventura India Un cuento de Volthier Durante su estancia en las Indias, Pitágoras aprendió como todo el mundo sabe el lenguaje de los animales y las plantas en la escuela de los jim no sofistas. Paseando un día por el prado cerca de la orilla del mar arrolló estas palabras ¡Qué desgracia haber nacido hierba! Apenas he llegado a dos pulgadas de altura y ya hay un monstruo devorador, un animal horrible que me pisa con sus grandes pies. Sus fauces están armadas con una hilera de hoces afiladas con las que me corta. Me desgarra y me engulle. Los hombres llaman a este monstruo un carnero. No creo que haya en el mundo criatura más abominable. Pitágoras avanzó unos pasos. Encontró una ostra que bostezaba en una pequeña roca. Aún no había aceptado esa admirable ley por la que se prohíbe comer animales semejantes nuestros. Iba a tragarse la ostra cuando el animal pronunció estas enternecedoras palabras. Oh naturaleza qué feliz es la hierba obra tuya como yo cuando la cortan renace es inmortal mientras que nosotras pobres ostras en vano estamos defendidas por una doble coraza unos malvados nos comen por docenas durante el almuerzo y eso es para siempre jamás qué espantoso destino el de una ostra y qué bárbaros son los hombres Pitágoras se sobresaltó sintió la enormidad del crimen que iba a cometer pidió perdón a la ostra entre lágrimas y volvió a ponerla con cuidado en su roca cuando de regreso a la ciudad gavilaba profundamente en esta aventura vio a unas arañas comiéndose unas moscas unas golondrinas comiéndose unas arañas unos gavilanes comiéndose unas golondrinas todas estas gentes dijo no son filósofas al entrar en la ciudad Pitágoras fue golpeado magullado y tirado al suelo por una multitud de bribones y bribonas que corrían gritando bien hecho bien hecho bien merecido lo tienen ¿quién? ¿qué? dijo Pitágoras levantándose mientras la gente seguía corriendo y diciendo ay ojalá tengamos el placer de verlos cocer Pitágoras pensó que hablaban de lentejas o de alguna otra legumbre pero no era así se trataba de dos pobres indios ah sin duda son dos grandes filósofos hartos de la vida dijo Pitágoras le resulta muy fácil volver a nacer bajo otra forma es un placer cambiar de casa aunque siempre se esté mal alojado pero sobre gustos no hay disputa avanzó con la multitud hasta la plaza pública y fue allí donde vio una gran hoguera encendida y frente a esa hoguera un banco que llamaban tribunal y sobre ese banco unos jueces y sobre estos jueces tenían una cola de vaca en la mano y en la cabeza un gorro en todo semejante a las dos orejas del animal que llevó a Sileno cuando éste fue en tiempos pasados al país con Vaco después de haber cruzado el mar de Eritrea a pie en Juto y haber parado el sol y a la luna como fielmente se cuenta en los órficos entre los jueces había un joven honrado a quien Pitágoras conocían mucho el sabio de la India explicó al sabio de Samos lo que ocurría en aquella fiesta que iban a dar al pueblo hindú los dos indios dijo no tienen ninguna gana de que los quemen mis graves colegas los han condenado ese suplicio a uno por haber dicho que la sustancia de Chaka no es la sustancia de Brahma y al otro por haber sospechado que se podría agradar al ser supremo con la virtud sin tener agarrada en el momento de la muerte una vaca por la cola porque según decía se puede ser virtuoso en todo tiempo y no siempre se encuentra una vaca a mano las buenas mujeres de la ciudad se han asustado tanto de estas dos proposiciones heréticas que no han dejado en paz a los jueces hasta que han ordenado el suplicio de estos dos desdichados pitágoras pensó que desde la hierba hasta el hombre había muchos motivos de pesadumbre sin embargo hizo entrar en razón a los jueces e incluso a las devotas cosa esta que sólo ha ocurrido esa única vez luego se fue a predicar la tolerancia a Crotona pero un intolerante pegó fuego a su casa y él ardió con ella él que había librado a dos hindús de las llamas sálvese quien pueda fin Providencia un cuento de Voltier estaba yo en la cancela cuando Sor Culona le decía a Sor Adobada la Providencia se ocupa visiblemente por mí ya sabéis cuánto amo a mi gorrión hubiera muerto si no llego a decir nueve avemarías para obtener su curación Dios ha devuelto a mi gorrión a la vida demos gracias a la Virgen María un metafísico le dijo hermana no hay nada tan bueno como lo sabe marías sobre todo cuando una joven la recita en latín en un barrio de París pero no creo que Dios se preocupe demasiado por vuestro gorrión por más precioso que sea pensad os lo ruego que tiene otros muchos otros asuntos tiene que dirigir continuamente el curso de 16 planetas y del anillo de Saturno donde ha colocado en el centro el sol que es tan grande como un millón de nuestras tierras hay millares de millares de otros soles de planetas y de cometas que gobernar sus leyes inmutables y su concurso eterno mueven la naturaleza entera todo está unido a su trono mediante una cadena infinita de la que ningún eslabón puede estar nunca fuera de su sitio si unos cuantos avemarías hubieran hecho vivir al gorrión de sorculón a un instante más de lo que debía vivir esos avemarías habrían violado todas las leyes puestas desde otra eternidad por el gran ser habríais alterado la marcha del universo habríais tenido necesidad de un nuevo mundo de un nuevo dios de un nuevo orden de las cosas sorculona respondió como creéis que dios haga tan poco caso creéis que dios no escucha sorculona lamento mucho deciros que vos no sois ni yo tampoco más que un pequeño eslabón imperceptible de la cadena infinita de nuestros órganos los de vuestro gorrión y los míos están destinados a subsistir un número determinado de minutos en este barrio de barís si así fuera yo estaba predestinada a decir un número determinado de avemarías sí pero no han sido hechos los que han obligado a dios a prolongar la vida de vuestro gorrión más allá de su término la constitución del mundo incluía que en este convento a cierta hora vos pronunciaríais como un loro ciertas palabras en cierta lengua que no entendéis que ese pájaro nacido como vos por la acción irresistible de las leyes generales tras haber enfermado se encontraría mejor que vos imaginabais haberlo curado con unas palabras y que ambos mantendríamos esta conversación señor esas palabras huelen a herejía mi confesor el reverendo padre de menú inferirá de ellas que no creéis en la providencia creo en la providencia general mi querida hermana en aquella de las que han emanado desde toda la eternidad la ley que regula todas las cosas lo mismo que la luz brota del sol más no creo que una providencia particular cambie la economía del mundo por vuestro gorrión o vuestro gato pero sin embargo si mi confesor os dijese como a mí me ha dicho que Dios cambia todos los días sus voluntades en favor de las almas devotas me dirá la mayor estupidez que un confesor de jóvenes pueda decir a un hombre que piensa mi confesor un estúpido santa madre de Dios no he dicho eso digo que sólo mediante una estupidez enorme podrá justificar los falsos principios que os ha insinuado quizá con mucha habilidad para gobernaros a pensaré en ello eso merece reflexión fin amor por voltiet amor serán tantas clases de amor que no sabemos a cuál de ellas referirnos para definirlo se llama falsamente amor al capricho de algunos días a una relación inconsciente a un sentimiento al que no acompaña la estima a una costumbre fría a una fantasía novelesca a un gusto seguido de un rápido disgusto en suma se otorga ese nombre a un sinfín de quimeras si algunos filósofos tratan de examinar a fondo esta materia poco filosófica que estudien el banquete de platón en el que sócrates amante honesto de alzuzades y de acatón conversa con ellos sobre la metafísica del amor lucrecio habla del amor físico y virgilio sobre las huellas de lucrecio el amor es una tela que borda la imaginación quieres formarte idea de lo que es el amor contempla los gorriones y los palomos que hay en tu jardín observa al toro que se aproxima donde está la vaca y al soberbio caballo que dos mozos llevan hasta la yegua que apaciblemente le está esperando y al recibirle menea la cola observa como chispean sus ojos escucha sus relinchos contempla sus saltos sus orejas tiesas su boca que se abre nerviosamente la hinchazón de sus narices y el aire inflamado que de ella sale sus crines que se erizan y flotan y el movimiento impetuoso que los lanza sobre el objeto que la naturaleza les destinó pero no los envidies porque debes comprender las ventajas de la naturaleza humana que compensan en el amor todas las que natura concedió a los animales fuerza belleza ligereza y rapidez hay animales que no conocen el goce como los peces que tienen concha la hembra deja sobre el légamo millones de huevos y el macho que los encuentra pasa sobre ellos y los fecunda con su simiente sin conocer ni buscar a la hembra que los puso la mayor parte de los animales que se aparean no disfrutan más que por un solo sentido y cuando satisfacen su apetito termina su amor ningún animal excepto el hombre siente inflamarse su corazón al mismo tiempo que se excita la sensibilidad de todo su cuerpo sobre todo los labios gozan de una voluptuosidad que no fatiga y de ese placer solo goza la especie humana es más esta en cualquier época del año puede entregarse al amor los animales tienen su tiempo prefijado si reflexionas y te haces cargo de estas preeminencias exclamarás con el conde de Rochester el amor es un país de ateos es capaz de conseguir que adoren a la divinidad como los hombres recibieron el don de perfeccionar todo lo que la naturaleza desconcedió llegaron a hacerlo con el amor la limpieza y el aseo haciendo la piel más delicada aumentan el deleite que causa el tacto y el cuidado que se tiene para conservar la salud hace más sensible los órganos de la voluptuosidad los demás sentimientos se entremezclan con el amor como los metales se amalgaman con el oro la amistad y el aprecio lo favorecen y la belleza del cuerpo y la del espíritu le añade nuevos atractivos sobre todo el amor propio estrecha esos lazos porque el amor propio se encomia a sí mismo por la elección que hizo y las múltiples ilusiones que hace nacer y embellece la obra cuyos cimientos inició la naturaleza tales ventajas tales ventajas tienen los hombres sobre los animales si aquellos disfrutan placeres que estos desconocen sufren en cambio pesares de los que las bestias no tienen la menor idea lo más lo más terrible para el hombre es que la naturaleza haya empozoñado en las tres cuartas partes del mundo los placeres del amor y los manantiales de la vida con esa enfermedad venérea espantosa que a él sólo ataca y a él sólo infecta los órganos de la generación de esa enfermedad no puede decirse que como otras afecciones es consecuencia de nuestros excesos no es la relajación la que introdujo en el mundo Fring Leis y Mesalina no sufrieron esa enfermedad que trajeron de las islas de América donde los hombres vivían en estado de inocencia y se extendió por el viejo mundo si de algo pudo acusarse a la naturaleza de contradecirse en su plan y de obrar contra sus propias vidas es por haber difundido esa tremenda calamidad que sembró en la tierra la vergüenza y el horror si César Antonio y Octavio no conocieron esa enfermedad causó en cambio la muerte de Francisco I los filósofos eróticos suscitaron la cuestión de si Eloisa pudo seguir amando verdaderamente a Abelardo cuando después de castrado fue fraile yo creo que Abelardo siguió siendo amado la raíz del árbol cortado conserva siempre un resto de savia y la imaginación ayuda al corazón nos complacemos en continuar sentados a la mesa cuando no comemos ya es eso amor es un simple recuerdo es amistad es un no sé qué compuesto de todo ello un sentimiento confuso semejante a las pasiones fantásticas que los muertos conservaban en los campos elíseos los adletas que durante su vida habían triunfado en las carreras de carros después de muertos guiaban carros imaginarios allí Orfeo creía cantar aún Eloisa vivía con Abelardo de ilusiones ella le acariciaba con la imaginación algunas veces con el placer superior que debía producirle haber hecho en el paracleto voto de no amarle y sus caricias debieron ser más deleitosas porque eran más culpables la mujer no puede concebir pasión por un eunuco pero puede conservar el cariño a su amante si por amarle le castran no sucede lo mismo al amante que envejeció al pie del cañón de su exterior opuesto nada queda sus arrugas repelen su pelo blanco retrae los dientes que le faltan desagradan y todo cuanto puede hacer la mujer amada siendo virtuosa se reduce a ser su enfermera y a soportar que la ame dedicándose a enterrar a un muerto amor a dios las disputas sobre el amor a dios han encendido tantos odios como las teológicas los jesuitas y los jandenistas anduvieron a la greña durante cien años para probar cuál de las dos sectas adoraba a dios de forma más convincente y ver cuál de ellas causaría más daño a su prójimo ejemplo fenelón y bouset desde que el autor de telémago que comenzaba a descollar en la corte de luis 14 pretendió que se amara a dios de modo diferente al autor de las oraciones fúnebres este que era muy pendenciero le declaró la guerra y consiguió que anatemizaran aquel en la antigua ciudad de Rómulo donde dios es siempre el objeto más amado después de la dominación la riqueza la ociosidad y el placer si madame Gullón hubiera sabido el cuento de la bendita vieja que llevaba una tea para quemar el paraíso y un cántaro de agua para apagar el fuego del infierno con la idea de que solo amaran a dios por sí mismo quizá no habría escrito tantas obras porque hubiera comprendido que con un sinfín de palabras no podía decir tanto como la vieja demarlas en pocas pero madame Gullón amaba tan fanáticamente a dios y los galimatías que su ascendrada ternura la llevó cuatro veces a la cárcel procedieron con ella con injusticia y con demasiado rigor porque castigaron como criminal a una pobre mujer que no cometió otro crimen que el de escribir versos parecidos a los del abate cotín y prosa de tan dudoso gusto como la de polichinela es extraño que el autor de telemaco y de los desangelados amores de eucarist dijera en sus máximas de los santos después del bienaventurado fraile de sales casi no tengo deseos pero si volviera a nacer absolutamente no tendría ninguno si dios viniera a mí yo también iría a él sobre esa proposición versa todo el libro y por ella no condenaron a san francisco de sales pero si a fen cron porque porque san francisco de sales no tuvo un enemigo poderoso y violento en la corte de turín mientras fenelón en cambio lo tuvo en versalles si pasamos de las espinas de la teología a las de la filosofía menos largas y punzantes parece indudable que se puede amar un objeto sin que se interese el amor propio no podemos parangonar las cosas divinas con las terrestres ni el amor de dios con ningún otro amor y esto porque nos faltan un sinfín de escalones para ascender desde las inclinaciones humanas a ese amor sublime pero a falta de otro punto de apoyo de la tierra de ella debemos sacar nuestras comparaciones cuando contemplamos una obra maestra de pinturas de esculturas de poesía o de elocuencia o cuando oímos una música que encanta los oídos y el alma la admiramos y la queremos sin que el amor ni la admiración nos aporten la menor ventaja experimentamos un pensamiento puro que algunas veces llega hasta la veneración este es poco más o menos el único modo de explicar la profunda admiración y el entusiasmo que nos produce el eterno arquitecto del mundo contemplamos la obra con un asombro mezclado de respeto y anonadamiento porque el corazón se eleva hasta donde puede y se acerca cuando le es posible al artista ahora bien ¿qué sentimiento es ese? uno seque vago e indeterminado un pasmo que no se parece a nuestras afecciones ordinarias esa afección espiritual ¿merece ser censurada? ¿pudo condenarse por ella al tierno obispo de Cambrey ¿pudo reprocharsele alguna herejía en que pecó? en nuestros días su castigo es incomprensible y la disputa que tuvo con Bousset pasó y se olvidó como otras muchas amor propio Nicol en sus ensayos de moral escritos después de publicarse dos o tres mil volúmenes de la misma materia dice que por medio de ruedas y patíbulos establecidos en común debe reprimirse los pensamientos y los designios tiránicos del amor propio de cada cual no me ocuparé de si se pueden tener patíbulos en común como se tienen prados y bosques ni si con ruedas de tortura se pueden reprimir los pensamientos pero si diré que es muy extraño que Nicol tome por equivalentes el robo perpetrado en camino real y el asesinato por amor propio es preciso distinguir mejor una cosa de otra el que dijera que Nerón hizo asesinar a su madre por amor a sí mismo y que el bandido Cartuch estaba dotado de amor propio excesivo se expresaría incorrectamente el amor propio no es una maldad es un sentimiento natural en todos los hombres y está más cerca de la vanidad que del crimen un mendigo que se situaba en las cercanías de Madrid pedía limosna con altidez un viajante le espetó ¿no os da vergüenza ser un holgazán? ¿pudiendo como podéis trabajar? señor le contestó el mendigo os pido dinero y no consejos y dicho esto le volvió la espalda conservando toda la dignidad castellana era un mendigo más orgulloso que el señor cuya vanidad se ofendió sin motivo pedía limosna por amor a sí mismo y no consentía que le reprimiera otro amor propio un misionero que viajaba por la India se encontró con un faquir cargado de cadenas desnudo como un mono y acostado boca abajo recibiendo vergazos por los pecados cometidos por sus coterráneos y estos a cambio le daban algunas monedas ¿qué manera de renunciar a su amor propio? exclamó uno de los espectadores no renuncio no renuncio a mi amor propio replicó el faquir sabed que si me dejo azotar en este mundo es para devolveros los azotes en el otro cuando vosotros seáis caballos y yo jinete los que creen que el amor a sí mismo es la base de los sentimientos y de las acciones de los hombres tienen razón en España en la India y en todo el mundo habitado y así como nadie escribe para probar que tiene rostro tampoco se necesita escribir para probar que se tiene amor propio instrumento de la propia conservación y semejante al instrumento de la perpetuidad de la especie dado que éste no es necesario nos causa placer y por eso lo ocultamos amor socrático si el amor que se llama socrático y platónico fuera un sentimiento honesto lo alabaríamos pero como fue relajación debe sonrojarnos Grecia porque lo prohijó como es posible que sea natural un vicio que destruiría el género humano si hubiera sido general y que constituye un atentado infame contra la naturaleza parece que debía ser el último escalón de la corrupción reflexiva y no obstante lo sienten ordinariamente los que aún no han tenido tiempo para corromperse pues penetró en seres jóvenes antes de que conocieran la ambición el fraude y la sed de riqueza la juventud ciega por un instinto no definido se precipita en esos desórdenes al salir de la infancia lo mismo que se precipita en el onanismo la inclinación que uno a otro se tiene en los dos sexos se declara casi en la pubertad pero dígase lo que se quiera de las africanas y de las mujeres de Asia Meridional esa inclinación es generalmente más fuerte en el hombre que en la mujer es una ley que la naturaleza infundió en todos los animales y el macho siempre ataca a la hembra los jóvenes machos de nuestra especie cuando se educan juntos sintiendo esa clase de impulso que la naturaleza empieza a desarrollar en ellos y no encontrando el objeto natural al que debe atraernos su instinto se arrojan sobre un objeto parecido con frecuencia algún bozalbete en la frescura de la piel en el brillo de sus colores y en la dulzura de sus miradas durante dos o tres años el mocito se parece a una hermosa jovenzuela si el joven le ama es porque la naturaleza se equivoca linde homenaje al sexo femenino queriendo ver en él la belleza que posee éste pero cuando la edad desvanece el parecido el engaño cesa sabido es que esa equivocación de la naturaleza es mucho más común en los climas cálidos que en los fríos porque en aquello la sangre está más encendida y las ocasiones se encuentran con más frecuencia así lo que es debilidad en el joven alcibiades es una abominación que da asco a un marinero holandés y a un cantinero ruso no puedo tolerar a los que quieren hacernos creer que los griegos autorizaron esa licencia para probarlo se cita al legislador Solón porque dijo lo que en dos versos malos tradujo el francés a Yvost pero creéis de buena fe que sólo era legislador cuando pronunció las anteriores palabras entonces era un joven disoluto y cuanto más tarde llegó a ser sabio no puso semejante infamia en ninguna de las leyes de su república también se ha abusado del texto de Plutarco que entre la charlatanería del diálogo de amor hace que uno de los interlocutores diga que las mujeres no merecen el verdadero amor y otro interlocutor es partidario de las mujeres y las defiende pues también en el diálogo han tomado la objeción como máxima decisiva es seguro que el amor socrático no fue un amor infame la palabra amor hizo incurrir en esa equivocación los que entonces se llamaban amantes de un hombre joven eran precisamente lo que son entre nosotros los gentiles hombres que sirven a los príncipes que participan de sus mismos trabajos militares institución guerrera y santa de la que se abusó como se ha abusado de los saraos nocturnos y de las orgías la institución de los amantes que creó Lacus era una especie de ejército invencible de guerreros jóvenes que se comprometían mediante juramentos a perder la vida unos por otros nunca hubo institución tan hermosa una institución tan hermosa en la disciplina antigua sexto empírico y otros dicen que las leyes de persia recomendaban semejante vicio pero no citan el texto de la ley ni nos presentan el código de los persas y aunque en él se encontrará esa abominación tampoco la creía diría que no es verdadera por la poderosa razón de que no es posible no no es posible que la naturaleza humana promulgue una ley que contradiga y ultraje su propia naturaleza una ley que destruiría al género humano si se cumpliera al pie de la letra pero ya que no me enseñáis ese código yo os mostraré la antigua ley de los persas incluida en el que en su artículo noveno dice que no existe en el mundo mayor pecado un escritor moderno trató de justificar a sexto empírico y la sodomia pero la ley de Zoro Castro que él no conoce presentan la prueba ahí recusable de que los persas no recomendaron nunca ese vicio lo mismo podían decir que se recomendaba a los turcos porque estos lo cometen pero sus leyes lo castigan hay comentaristas que han tomado costumbres vergonzosas y toleradas por verdaderas leyes del país sexto empírico que dudaba de todo podía muy bien haber dudado de semejante jurisprudencia si hubiera vivido nuestros días y sabido que dos o tres jesuitas habían abusado de sus discípulos se hubiera creído con derecho para sentar que le permitían esa infamia de constituciones de Ignacio de Loyola que se me permita hablar de este artículo de amor socrático que se apoderó del reverendo padre policarpo carmelita descalzo de la localidad de que es en el año 1771 enseñaba religión y latín a una docena de jóvenes casi niños era al mismo tiempo su confesor y su maestro y luego ejerció con ellos voluntariamente otro empleo dedicando todo su tiempo a ocupaciones espirituales y corporales cuando se descubrió su tejemaneje huyó a Suiza país que está muy lejos de Grecia esos tejemanejes son bastante comunes entre maestros y discípulos los frailes encargados de educar a la juventud siempre fueron aficionados a la sodomia consecuencia necesaria del celibato a que se ven condenados los señorones turcos y persas según tenemos entendido eligen eunucos para que eduquen a sus hijos extraña alternativa para un maestro ser castrado o sodomita amarse los hombres unos a otros llegó a ser normal en Roma porque no se atrevieron a castigar esa infamia porque la cometía casi todo el mundo augusto asesino relajado y cobarde que se atrevió a desterrar a Ovidio encontraba bien que Virgilio cantase al éfevo Alexis y que Horacio escribiera la odase metro menor a Ligurino el mismo Horacio que elogiaba a Augusto por haber reformado las costumbres proponía éste en una de sus composiciones satíricas que amara indistintamente a un jovenzuelo y a una muchacha y a pesar de ello la antigua ley seantinia que prohíbe la sodomia subsistió siempre en Roma el emperador Filipo la puso en vigor y expulsó de Roma a los mozuelos que se dedicaban al tan infame oficio si hubo allí poetas espirituales y licenciosos al mismo tiempo como Petronio también hubo profesores tan virtuosos como Quintiliano añadiré para terminar que no creo que ninguna nación civilizada sea capaz de dictar leyes contrarias a las buenas costumbres Volthier Diccionario Filosófico Tomo 1 Fin El mozo de cuerda tuerto Un cuento de Volthier Nuestros dos ojos no vuelven mejor nuestra condición Uno no sirve para ver los bienes y el otro los males de la vida Mucha gente tiene la mala costumbre de cerrar el primero y muy pocos cierran el segundo Por eso hay tanta gente que preferiría estar ciega a ver lo que ve Felices los tuertos que solo están privados de ese mal ojo que echa a perder todo lo que mira Medus es un ejemplo Habría sido preciso ser ciego para no ver que Medus era tuerto Lo era de nacimiento pero era un tuerto tan contento con su estado que nunca se había ocurrido desear otro ojo No eran los dones de la fortuna los que lo consolaban de los entuertos de la naturaleza porque era un simple mozo de cuerda y no tenía más tesoro que sus espaldas mas era feliz y demostraba que un ojo de más y una pena de menos contribuyen bien poco a la felicidad El dinero y el apedito siempre le llegaban en proporción a la tarea que hacía Trabajaba por la mañana comía y bebía por la tarde dormía de noche y miraba todos sus días como otras tantas vidas separadas de suerte que la preocupación por el futuro nunca le perturbara el goce del presente Como podéis ver era un tipo a un tiempo tuerto mozo de cuerda y filósofo Por azar vio pasar en una brillante carroza una gran princesa que tenía un ojo más que él cosa que no le impidió encontrarla muy hermosa y como los tuertos solo difieren del resto de los hombres en que tienen un ojo de menos se enamoró locamente Tal vez alguien diga que cuando uno es mozo de cuerda y tuerto no hay que enamorarse sobre todo de una gran princesa y lo que es más de una princesa que tiene dos ojos Convengo en que es muy de temer no agradar sin embargo como no hay amor sin esperanza y como nuestro mozo de cuerda amaba esperó Como tenía más piernas que ojos y además eran buenas siguió durante cuatro leguas la carroza de su diosa de la que tiraban con gran rapidez seis grandes caballos blancos En aquel tiempo la moda entre las damas era viajar sin lacayo ni cochero y guiar ellas mismas los maridos querían que siempre fuesen solas para estar más seguros de su virtud cosa directamente opuesta a la opinión de los moralistas que dicen que en la soledad no hay virtud Mes Lour seguía corriendo junto a las ruedas de la carroza volviendo su ojo bueno hacia la dama sorprendida de ver a un tuerto con aquella agilidad Mientras él demostraba así que uno es infatigable porque ama una bestia salvaje perseguida por unos cazadores cruzó el camino real y espantó a los caballos que con el bocado entre los dientes arrastraban a la hermosa hacia un precipicio Su nuevo enamorado más espantado todavía que ella aunque ya lo estuviese mucho cortó los tiros con maravillosa destreza los seis caballos blancos dieron solos el salto peligroso y para la dama que no estaba menos blanca que ellos todo quedó en un susto Quien quiera que seáis le dijo nunca olvidaré que os debo la vida pedidme cuanto queráis cuanto tengo es vuestro ah con mayor razón puedo ofreceros otro tanto respondió Mesrur más si os lo ofreciera siempre os ofrecería menos porque solo tengo un ojo y vos tenéis dos pero un ojo que os mira vale más que dos que no ven los vuestros la dama sonrió porque las galanterías de un tuerto no dejan de ser galanterías y las galanterías siempre hacen sonreír querría poder daros otro ojo le dijo pero solo vuestra madre podía haceros ese regalo pese a todo seguidme tras estas palabras se apea de su carruaje y prosigue el camino a pie también bajó su perrito que caminaba junto a ella ladrando a la extraña figura de su escudero hago mal dándole el título de escudero porque por más que le ofreció el brazo nunca quiso la dama aceptarlo sobre texto de que estaba demasiado sucio y vais a ver que fue víctima de su limpieza tenía unos pies muy pequeños y unos zapatos más pequeños todavía que sus pies de modo que no estaba ni hecha ni calzada para soportar una larga caminata unos pies bonitos consuelan de tener malas piernas cuando se pasa la vida en una tumbona en medio de un tropel de petimetres pero ¿para qué sirven unos zapatos bordados de lentejuelas en un camino de piedras donde únicamente puede verlos un mozo de cuerda y encima un mozo de cuerda que solo tiene un ojo Melina ese es el nombre de la dama mil razones he tenido para no decirlo hasta ahora porque aún no estaba inventado avanzaba como podía maldiciendo su zapatero desgarrando sus zapatos desollándose los pies y haciéndose esguinces a cada paso hacía hora y media poco más o menos que caminaba al paso de las grandes damas es decir que ya había hecho cerca de un cuarto de legua y cuando cayó rendida de fatiga Bens-Rud cuya ayuda había rechazado mientras estaba de pie dudaba en ofrecérsela por temor a ensuciarla si la tocaba sabía que no estaba limpio la dama se lo había dado a entender con suficiente claridad y la comparación que en el camino había hecho entre él y su amada se lo había demostrado más claramente todavía llevaba ella un vestido de un ligero paño de plata sembrado de guirnaldas de flores que hacía resplandecer la belleza de su talle y él un blusón pardo machado en mil puntos agujereado y remendado de suerte que los remiendos estaban al lado de los rotos y no encima donde sin embargo habrían estado más en su sitio él había comparado sus manos nerviosas y cubiertas de callosidades con dos manitas más blancas y delicadas que los lirios había visto por último los hermosos cabellos rubios de Melina que escapaban a través de un ligero velo de gasa unos realzados en trenza y otros en rizos a su lado él sólo podía poner unas crines negras erizadas y crespas que por único adorno sólo tenían un turbante destrozado mientras tanto Melina intenta levantarse mas no tarda en volver a caer y con tan mala fortuna que lo que enseñó a Mesnrur privó a éste de la poca razón que la vista del rostro de la princesa había podido dejarle olvidó que era mozo de cuerda olvidó que era tuerto y únicamente pensó en la distancia que la fortuna había puesto entre Melina y él y lo recordó siquiera que era un enamorado porque faltó a la delicadeza que dicen inseparable de todo verdadero amor y que a veces constituye su encanto y en la mayoría de las ocasiones su hastío se sirvió de los derechos que la brutalidad le daba su estado de mozo de cuerda fue brutal y feliz sin duda la princesa se hallaba entonces desvanecida o gemía lamentando su destino pero como era justa a buen seguro bendecía al destino según el cual todo infortunio lleva consigo su consuelo la noche había extendido sus velos sobre el horizonte y ocultaba con su sombra la verdadera dicha de mesrur y las presuntas desgracias de melina mesrur saboreaba los placeres de los perfectos amantes y los saboreaba como mozo de cuerda es decir para vergüenza de la humanidad de la forma más perfecta los desmayos de melina le ganaban a cada instante y a cada instante su amante recuperaba fuerzas poderoso maoma dijo una vez como hombre fuera de sí pero como tan mal católico a mi felicidad solo le falta que la sienta también quien la causa mientras estoy en tu paraíso divino profeta concédeme otro favor ser a los ojos de melina lo que ella sería a mis ojos si fuera de día acabo de rezar y sigo gozando la aurora siempre demasiado cuando diligente para los amantes sorprendió a mesrú y a melina en la actitud en que ella misma habría podido ser sorprendida un momento antes con titono más cuál no sería el asombro de melina cuando al abrir los ojos con los primeros rayos de la aurora se vio en un lugar encantado con un joven de noble porte y de rostro que parecía al astro cuyo retorno esperaba a la tierra tenía mejillas de color rosa y labios de coral sus grandes ojos tiernos y vivos a un tiempo expresaban e inspiraban la voluptuosidad su aljaba de oro adornada de pedrería colgaba de sus hombros y sólo el placer hacía resonar sus flechas su larga cabellera retenida por un lazo de diamantes flotaba libre sobre sus caderas y un paño transparente bordado de perlas le servía de indumentaria sin ocultar nada de la belleza de su cuerpo ¿dónde estoy y quién sois vos? exclamó melina en el colmo de su sorpresa estáis respondió él con el miserable que ha tenido la dicha de salvaros la vida y que se ha cobrado sobradamente su esfuerzo tan asombrada como encantada melina lamentó que la metamorfosis de metrur no hubiera empezado antes se acerca a un brillante palacio que hería su vista y lee la inscripción sobre la puerta alejaos profanos estas puertas solo se abrirán para el dueño del anillo mes nur se acerca a su vez para leer la misma inscripción pero vio otros caracteres y leyó estas palabras llama sin temor llamó y al punto las puertas se abrieron por sí mismas con gran estrepito los dos amantes entraron al son de mil voces y mil instrumentos en un vestíbulo de mármol de paros de allí pasaron a una larga magnífica donde los aguardaba un delicioso festín que hacía mil doscientos cincuenta años sin que ninguno de los platos se hubiera enfriado todavía se sentaron a la mesa y cada uno fue servido por mil esclavos de la mayor hermosura la comida estuvo acompañada de conciertos y danzas y cuando hubo acabado todos los genios acudieron con el mayor orden repartidos en diferentes grupos con atavíos tan magníficos como singulares a prestar juramento de fidelidad al amo del anillo y a besar el dedo sagrado de quien los llevaba había sin embargo en Bagdad un musulmán muy devoto que como no podía ir a lavarse en la mezquita se hacía traer el agua de la mezquita a casa a cambio de una pequeña retribución que pagaba al sacerdote acababa de hacer la quinta aplusión para disponerse a la quinta plegaria cuando su criada joven aturdida muy poco devota se desembarazó del agua sagrada arrojándola por la ventana fue a caer sobre un desgraciado profundamente dormido sobre la esquina de un monjón que le servía de cabecera fue inundado y se despertó era el pobre Merlur quien de regreso de su morada encantada había perdido en su viaje el anillo de Salomón se había quitado sus ricas vestiduras y puesto el blusón su hermosa aljaba de oro se había trocado en la esterilla de madera y para colmo de desgracia había perdido uno de sus ojos en el camino volvió a recordar entonces que la víspera había bebido gran cantidad de aguardiente que había apotargado sus sentidos y calentado su imaginación hasta entonces había apreciado ese licor por gusto ahora empezó a amarlo por gratitud y volvió alegremente a su trabajo muy deshicido a gastarse el jornal en comprar los medios para encontrar de nuevo a su querida Melina cualquier otro se hubiera afligido por ser un maldito tuerto después de haber tenido dos hermosos ojos por sufrir el rechazo de las barrenderas de palacio después de haber gozado los favores de una princesa más hermosas que las amadas del califa y por estar a servicio de todos los burgueses de Bagdad después de haber reinado sobre todos los genios pero Mesrur no tenía el ojo que ve el lado malo de las cosas fin el ojo histórico de la razón por voltier pronunciado en una academia de provincias señores Erasmo hizo en el siglo dieciséis el elogio de la locura me ordenáis que os haga el elogio de la razón esta razón no es festejada de hecho a lo sumo sino doscientos años después de su enemiga y a menudo mucho más tarde y hay naciones en las que aún no la han visto era tan desconocida entre nosotros desde la época de nuestros druidas que ni siquiera tenía nombre en nuestra lengua César no la llevó ni a Suiza ni a Autun ni a París que entonces sólo era una aldea de pescadores y él mismo apenas si la conoció tenía tantas cualidades grandes que la razón no pudo encontrar sitio entre ese número este magnánimo y sensato salió de nuestro país devastado para ir a devastar el suyo y para que le diesen veintitrés puyaladas otros veintitrés ilustres fanáticos que ni con mucho valían tanto como él el sicambro Colbris y Clodoveo vino unos quinientos años después a exterminar una parte de nuestra nación y a subyugar a la otra no se oyó hablar de razón ni en su ejército ni en nuestras desdichadas aldeas excepción hecha de la razón del más fuerte durante mucho tiempo nos pudrimos en esa horrible e infame barbarie no nos sacaron de ella las cruzadas fueron a la vez la locura más universal la más atroz la más ridícula y la más desventurada la abominable locura de la guerra civil y sagrada que exterminó tanta gente que la lengua de ok y de la lengua de hoy sucedió esas cruzadas lejanas ahí no tenía nada que pintar la razón entonces la política reinaba en Roma tenía por ministros a sus dos hermanas la trapacería y la avaricia se veía la ignorancia al fanatismo y al furor correr a sus órdenes por Europa la pobreza la seguía por todas partes la razón se escondía en un pozo con su hija la verdad nadie sabía dónde estaba ese pozo y de haberlo sospechado habrían bajado a él para degollar a la hija y a la madre después de que los turcos hubieran tomado Constantinopla y redoblado las espantosas desdichas de Europa dos o tres griegos cayeron cuando huían en ese pozo o mejor dicho en esa caverna medio muertos de cansancio de fatiga y de miedo la razón los acogió llena de humanidad y les dio de comer sin distinción viandas cosa que nunca habían conocido en Constantinopla recibieron de ella algunas instrucciones en pequeño número porque la razón no es prolija les hizo jurar que no descubrirían el lugar de su retiro los griegos se marcharon y tras muchas correrías llegaron a la corte de Carlos V y de Francisco I en ella los acogieron como malabaristas que iban a hacer juegos de agilidad para entretener el ocio de los cortesanos y las damas en los intervalos de sus citas los ministros se dignaron mirarlos en los momentos de relajo que podían tomarse en medio del torrente de los asuntos fueron recibidos incluso por el emperador y por el rey de Francia que al pasar les echaron una ojeada cuando iban en busca de sus amantes pero sacaron mayor fruto en las pequeñas ciudades donde encontraron a buenos burgueses que no sé cómo aún disponían de algún destello de sentido común estos débiles destellos se apagaron en toda Europa con las guerras civiles que la desolaron dos o tres chispas de razón no podían ilustrar el mundo en medio de las antorchas ardientes y de las hogueras que el fanatismo encendió durante tantos años la razón y su hija se escondieron más que nunca los discípulos de sus primeros apóstoles se callaron salvo algunos que fueron lo bastante desconsiderados para predicar la razón de forma nada razonable y a destiempo les costó la vida como a Sócrates pero nadie les prestó atención no hay nada tan desagradable como ser ahorcado de forma oscura se preocuparon durante tanto tiempo de las noches de San Bartolomé de las matanzas de Irlanda de los cadalsos de Hungría de los asesinatos de los reyes que no había ni tiempo suficiente ni libertad de espíritu bastante para pensar en los crímenes pequeños y en las calamidades secretas que inundaban el mundo de uno a otro confín informada de lo que ocurría por algunos exiliados que se refugiaron en su retiro la razón se sintió movida a piedad aunque no pase por ser muy blanda su hija más audaz que ella la alentó a ver el mundo y tratar de curarlo aparecieron hablaron pero encontraron tantos malvados interesados en llevarles la contraria tantos imbéciles a sueldo de esos malvados tantos indiferentes sólo preocupados de sí mismos y del momento presente y a quienes no les interesaba ni ellas ni sus enemigos que prudentemente retornaron a su asilo sin embargo algunas semillas de los frutos que siempre llevan consigo y que habían difundido germinaron en la tierra e incluso no se pudrieron finalmente hace algún tiempo les entraron ganas de ir a Roma en peregrinación disfrazadas y ocultando su nombre por miedo a la inquisición nada más llegar se dirigieron al cocinero del papa ganganelli clemente catorce sabían que era el cocinero de Roma menos ocupado puede decirse incluso que era según vuestros confesores caballeros el hombre más ocioso de su profesión este buen hombre después de haber servido a las dos peregrinas una comida casi tan frugal como la del papa los introdujo en el aposento de su santidad a quien encontraron leyendo los pensamientos de Marco Aurelio el papa reconoció las máscaras y las abrazó con mucha cordialidad a pesar de la etiqueta señoras les dijo si hubiera podido imaginar que estabais en la tierra os habría hecho la primera visita tras los cumplidos hablaron de ciertos asuntos al día siguiente ganganelli abolió la burla in kind of domini uno de los mayores monumentos de la locura humana que durante tanto tiempo había ultrajado a todos los potentados dos días más tarde adoptó la resolución de destruir la compañía de Caraz de Quinar de Garnet de Basenbaum de Malagrida de Paulian de Patoujet de Nonnot y toda Europa aplaudió al tercer día rebajó los impuestos de los que el pueblo se quejaba alentó la agricultura y todas las artes se hizo amar de todos los que pasaban por ser enemigo de su cargo se hubiera dicho entonces que en Roma no había más que una nación y en el mundo una ley las dos peregrinas muy asombradas y muy satisfechas se despidieron del papa que les regaló no acnus ni reliquia sino una buena silla de posta para proseguir sus viajes la razón y la verdad habían renunciado hasta entonces a tener sus habituales comodidades visitaron toda Italia y quedaron muy sorprendidas al encontrar el lugar del maquiavelismo una emulación entre los príncipes y las repúblicas desde Parma hasta Turín para ver quién hacía de sus súbditos gente de bien quien los volvía más ricos y más felices hija mía decía la razón a la verdad creo que este es nuestro reino que bien podía empezar después de nuestra prolongada prisión es menester que algunos de los profetas que nos visitaron en nuestro pozo hayan sido muy poderosos de palabra y de obra para cambiar así la faz de la tierra ya veis que todas las cosas tardan había que pasar por las tinieblas de la ignorancia y de la mentira antes de volver a vuestro palacio de luz del que fuiste expulsada conmigo durante tantos siglos nos ocurrirá lo que le ha ocurrido a la naturaleza ha sido cubierta con un malvado velo y desfigurada durante innumerables siglos hasta que al final ha llegado un Galileo un Copérnico un Newton que la han mostrado casi desnuda y que han hecho a los hombres enamorarse de ella así hablando llegaron a Venecia lo que más atrajo su atención fue un procurador de San Marcos que tenía un gran par de tijeras delante de una mesa totalmente cubierta de garras de picos y de plumas negras ahí exclamó la razón Dios me perdone ilustrísimo señor creo que ahí tenéis uno de los pares de tijeras que me llevé al pozo cuando me refugié en él con mi hija cómo las ha conseguido vuestra excelencia y qué hacéis con ellas ilustrísima señora le respondió el procurador puede que las tijeras hayan pertenecido en otro tiempo a vuestra excelencia pero fue un tal fray Paolo quien nos las trajo hace mucho y las utilizamos para cortar las garras de la inquisición estas que ahí veis expuestas sobre la mesa estas plumas negras pertenecieron a unas arpías que venían a comerse el dinero de la república les roímos todos los días las uñas y la punta del pico de no ser por esa precaución habrían terminado tragándose lo todo y no habría quedado nada para los grandes sabios ni para pregadi ni para los ciudadanos si pasáis por Francia tal vez encontréis en París vuestro otro par de tijeras en casa de un ministro español que hacía en su país el mismo uso de ellas que nosotros y que un día será bendecido por el género humano después de haber asistido a la ópera veneciana las viajeras partieron hacia Alemania vieron satisfechas este país que en los tiempos de carro magno solo era una selva inmensa interrumpida por pantanos y que ahora estaba cubierta de florecientes y tranquilas ciudades este país poblado de soberanos en otros tiempos bárbaros y pobres y ahora completamente civilizado y magnífico este país que en los tiempos antiguos no había tenido por sacerdotes más que a las brujas que inmolaban a hombres sobre piedras toscamente talladas este país que más tarde había sido inundado en su propia sangre para saber exactamente si la cosa era incum sub o no este país que por fin acogía en su seno tres religiones enemigas asombradas de vivir pacíficamente juntas bendito sea Dios dijo la razón esta gente ha terminado viniendo a mí a fuerza de demencia las presentaron a una emperatriz que era mucho más que razonable porque era bien hechora las peregrinas quedaron tan satisfechas con ella que no repararon en algunas costumbres que le chocaron pero las dos quedaron enamoradas de su hijo el emperador su asombro aumentó cuando llegaron a Suecia ¿cómo? decían una revolución tan difícil y sin embargo tan rápida tan peligrosa y sin embargo tan pacífica y desde ese gran día ni uno solo perdido sin hacer el bien y todo ello en la edad en que tan raramente es de la razón que bien hemos hecho saliendo de nuestro escondite cuando este gran acontecimiento sobrecogía la admiración a Europa entera de ahí pasaron a toda prisa por Polonia ay madre mía qué contraste exclamó la verdad me dan ganas de volver a mi pozo eso tiene el haber aplastado siempre la parte más útil del género humano y haber tratado a los labradores peor que ellos tratan a sus animales de labor este caos de la anarquía solo tenía una salida la ruina que ya se había predicho con toda claridad echó de menos un monarca virtuoso sabio y humano y me atrevo a esperar que será feliz porque los demás reyes empiezan a serlo y porque vuestras luces van comunicándose poco a poco vayamos a ver un cambio más favorable y más sorprendente prosiguió vayamos a esa inmensa región hiperbórea que era tan bárbara hace ochenta años y que hoy es tan ilustrada y tan invencible vayamos a contemplar a la que ha culminado el milagro de una creación nueva corrieron a esa nación y confesaron que no se la habían ponderado suficiente no cesaban de admirar cuánto había cambiado el mundo desde hacía unos años y llegaban a la conclusión de que acaso un día Chile y las tierras australes fueran el centro de la civilización y del buen gusto y que habría que ir al polo antártico para aprender a vivir cuando llegaron a Inglaterra la verdad le dijo a su madre me parece que la felicidad de esta nación no está hecha como las de las otras ha sido más loca más fanática más cruel y más desdichada que ninguna de las que conozco y se ha dado un gobierno único en el que ha conservado cuánto tiene de útil la monarquía y cuánto tiene de necesario una república es superior en la guerra en las leyes en las artes en el comercio sólo le veo con problemas por la América septentrional que ha contestado en un confín del universo y por las más bellas provincias de la India sometidas en otro confín cómo sobrellevará a estos dos fardos su felicidad la carga es pesada dijo la razón poco a poco que me escuche encontrará palancas que la volverán muy ligera finalmente la razón y la verdad pasaron por Francia ya habían hecho algunas apariciones en este país pero habían sido expulsadas recordáis le decía la verdad a su madre el grandísimo deseo que tuvimos de establecernos entre los franceses en los buenos tiempos de Luis XIV pero las impertinentes querellas de jesuitas y jansenistas nos brindaron huir pronto los lamentos continuos de los pueblos no nos llamaron ahora comprendo las aclamaciones de veinte millones de hombres que bendicen al cielo unos dicen este advenimiento es mucho más alegre porque no nos importa la alegría otros gritan el lujo solo es vanidad los dobles empleos los gastos superfluos los beneficios excesivos serán suprimidos y tienen razón todo impuesto nuevo será abolido y se equivocan porque es menester que cada particular pague la felicidad general las leyes van a ser uniformes nada más deseable pero nada más difícil se repartirá a los indigentes que trabajan y sobre todo a los pobres oficiales los bienes inmensos desiertos desocupados que han hecho voto de pobreza estas gentes de manos muertas dejarán de tener esclavos de manos muertas no volverán a verse a porteros de monjes expulsar de la casa paterna a unos huérfanos reducidos a la mendicidad para enriquecer con sus despojos un convento que goza de los derechos señoriales que son los derechos de los antiguos conquistadores no volverá a verse a familias enteras pidiendo inútilmente limosna a la puerta de ese convento que los despoja plegue a Dios no hay nada más digno de un rey el rey de Cerdeña ha acabado en su tierra con este abuso abominable plegue al cielo que ese abuso sea exterminado en Francia no oís madre mía todas esas voces que dicen los matrimonios de cien mil familias útiles para el estado dejarán de ser considerados concubinatos y sus hijos dejarán de ser declarados bastardos por ley la naturaleza la justicia y vos madre mía todo exige en ese importante punto un reglamento prudente ya sea compatible con la tranquilidad del estado y con los derechos de todos los hombres será tan honorable la profesión de soldado que nadie se verá ya tentado de desertar es cosa posible aunque delicada las pequeñas faltas no serán castigadas como grandes crímenes porque debe existir proporción en todo una ley bárbara enunciada de forma oscura mal interpretada ya no hará que perezcan bajo barras de hierro y en las llamas niños indiscretos e imprudentes como si hubieran asesinado a sus padres y a sus madres este debería ser el primer axioma de la justicia criminal los bienes de un padre de familia no serán confiscados porque los hijos no deben morir de hambre por las faltas de un padre y porque el rey no tiene ninguna necesidad de esa miserable confiscación maravilloso y digno de la magnanimidad del soberano la tortura inventada en otro tiempo por los salteadores de caminos para obligar a los robados a descubrir su tesoro y empleada hoy en un pequeño número de naciones para salvar al culpable robusto y perder al inocente débil de cuerpo y de espíritu sólo se utilizará en los crímenes de lesa sociedad en el más alto grado y sólo para obtener revelación de los cómplices pero estos crímenes no se cometerán jamás mejor imposible esos son los votos que oigo hacer en todas partes y anotaré estos grandes cambios en mis anales que yo soy la verdad todavía oigo proferir a mi alrededor en todos los tribunales estas notables palabras nunca más volveremos vamos a citar los dos poderes porque sólo puede existir uno el del rey o de la ley en una monarquía el de la nación en una república el poder divino es de una naturaleza tan diferente y tan superior que no debe ser comprometido por una mezcla profana con las leyes humanas lo infinito no puede unirse a lo finito gregorio séptimo fue el primero que se atrevió a apelar a lo infinito en su ayuda en sus guerras hasta entonces inauditas contra enrique cuarto emperador demasiado finito quiero decir demasiado limitado esas guerras ensangrentaron Europa durante mucho tiempo pero finalmente se han separado esos dos seres venerables que no tienen nada en común y ese es el único medio de estar en paz estas palabras que afirman todos los ministros de las leyes me parecen muy serias sé que no se admiten dos poderes ni en China ni en la India ni en Persia ni en Contatinopla ni en Moscú ni en Londres etcétera pero me remito a vos madre mía únicamente escribiré lo que hayáis dictado le respondió la razón hija mía ya os dais cuenta de que poco más o menos deseo esas mismas cosas y muchas otras todo esto requiere tiempo y reflexión siempre me he alegrado mucho cuando en mis pesares he obtenido una parte de los alivios que deseaba hoy soy totalmente feliz recordáis la época en que casi todos los reyes de la tierra encontrándose en una profunda paz se divertían jugando a resolver enigmas y en que la hermosa reina de Saba iba a proponer a solas logogrifos a Salomón sí madre mía eran buenos tiempos pero no duraron mucho bueno prosiguió la madre este es infinitamente mejor entonces sólo pensaban en mostrar un poco de ingenio y veo desde hace diez o doce años en Europa se aplican las artes y las virtudes necesarias que dulcifican el amargor de la vida en líneas generales parece como si la consigna fuera a pensar con mayor rigor de lo que se ha hecho durante millares de siglos vos que nunca habéis podido mentir decidme qué épocas habríais elegido o preferido a esta en que estamos para habituaros a Francia tengo fama respondió la hija de que me gusta decir cosas bastante duras a las personas con quienes me encuentro pero sabéis bien que siempre me he visto forzada a hacerlo confieso sin embargo que la época actual sólo puedo hablar bien a pesar de tantos autores que sólo elogian el pasado debo enseñar a la posteridad que ha sido en época cuando los hombres han aprendido a librarse de una enfermedad horrible inmortal consiguiendo volverla menos funesta a devolver la vida a quienes la pierden en las aguas a dominar y arrastrar el trueno a suplir el punto fijo que en vano se desea de occidente a oriente se ha logrado más en moral se ha osado pedir justicia a las leyes contra leyes que habían condenado suplicio a la virtud y algunas veces se ha conseguido esa justicia por último se ha osado pronunciar la palabra tolerancia bueno querida hija gocemos de estos hermosos tiempos quedémonos aquí si duran y si sobrevienen tormentas volvamos a nuestro pozo fin cosi sancta un pequeño mal por un gran bien cuento africano de voltier es máxima falsamente asentada que no está permitido hacer un mal pequeño del que podría resultar un bien mayor san agustín compartía totalmente esta opinión como es fácil ver por el relato de esta pequeña aventura ocurrida en su diócesis durante el proconsulado de séptimo a cindino y referida en el libro la ciudad de dios había en hipona un viejo cura gran inventor de cofradías confesor de todas las jóvenes del barrio y que pasaba por ser hombre inspirado por dios porque se dedicaba a echar la buena aventura oficio que ejercía bastante bien cierto día le llevaron una joven llamada cosi sancta era la criatura más hermosa de la tierra tenía un padre y una madre jansenitas que la habían educado en los principios de la más rígida de las virtudes y de todos los enamorados que había tenido ni uno siquiera había podido causarle un momento de distracción en sus oraciones desde hacía unos días estaba apalabrada un viejecillo acartonado llamado Capito consejero del tribunal de primera instancia de Hipona era un hombrecillo desabrido y triste que no carecía de ingenio pero que era afectado en la conversación burlón y bastante amigo de las bromas pesadas celoso además como un veneciano por nada del mundo habría aceptado mantener amistad con los galanes de su mujer la joven criatura hacía cuanto podía por amarle puesto que debía ser su marido lo intentaba con la mejor fe del mundo y sin embargo no lo conseguía fue a consultar al cura para saber si su matrimonio sería feliz el buen hombre le dijo en tonos de profeta hija mía tu virtud causará muchas desgracias pero un día serás canonizada por haber hecho tres infidelidades a tu marido semejante oráculo asombró e inquietó cruelmente la inocencia de la hermosa niña lloró pidió que se lo explicaran creyendo que esas palabras escondían algún sentido místico mas toda la explicación que le dieron fue que las tres veces no debían entenderse como tres citas con el mismo amante sino como tres aventuras distintas cosi sancta puso entonces el grito en el cielo llegó a injuriar varias veces al cura y juró que nunca sería canonizada sin embargo lo fue como vais a ver se casó poco después la boda fue muy galante soportó bastante bien todos los aburridos discursos que hubo de sufrir todos los equívocos sin gracia todas las groserías bastante mal disfrazadas con que se suele poner en aprieto el pudor de las recién casadas bailó de buena gana con algunos jóvenes muy apuestos y guapos a los que su marido encontraba el peor aspecto del mundo se metió en la cama con el pequeño capito con cierta repugnancia pasó una gran parte de la noche durmiendo y se despertó muy soñadora más el centro de su sueño no era tanto su marido como un joven llamado rival dos que se le había metido en la cabeza sin darse cuenta aquel joven parecía formado por las manos del amor tenía todas sus gracias su audacia y picardía era algo indiscreto más solo con las mujeres que lo querían bien era niño bonito de hipona había conseguido que todas las mujeres de la ciudad estuviesen peleadas entre sí y él lo estaba con todos los maridos y todas las madres de ordinario amaba por atolondramiento y un poco por vanidad pero acosi santa la amó por gusto y la amó con mayor frenesí porque su conquista era más difícil como hombre avispado primero se dedicó a agradar al marido tenía con él mil miramientos lo elogiaba por su buena cara y por su ingenio fácil y galano le dejaba ganar en el juego y todos los días tenía alguna confidencia que hacerle a cosi santa le parecía el hombre más amable del mundo ya lo amaba más de lo que creía ni siquiera lo sospechaba pero su marido lo sospechó por ella aunque tuviese todo el amor propio que un hombrecillo puede tener no dejó de sospechar que las visitas de Rivaldos no eran sólo para él rompió con él con un mal pretexto y le prohibió volver a su casa cosi santa se enfadó muchísimo pero no se atrevió a decirlo y Rivaldos más enamorado por las dificultades pasaba todo el tiempo espiando los momentos de verla se disfrazó de monje de revendedora de artículos de artículos de tocador de titiritero pero no hizo lo suficiente para triunfar con su amada e hizo demasiado para no ser reconocido por el marido si cosi santa hubiera estado de acuerdo con su enamorado habrían tomado las medidas necesarias para que el marido no hubiera podido sospechar nada más como ella luchaba contra su inclinación y no tenía nada que reprocharle salvaba todo menos las apariencias y su marido la creía totalmente culpable el hombrecillo que estaba muy furioso y que imaginaba que su honor dependía de la fidelidad de su mujer la ultrajó con crueldad y la castigó por parecer hermosa a los demás la joven se encontró en la más horrible situación en que una mujer pueda encontrarse acusada injustamente y maltratada por un marido al que era fiel y desgarrada por una pasión violenta que trataba de superar creyó que si su enamorado dejaba de perseguirla su marido podría dejar de ser injusto y que sería lo bastante feliz para curarse de un amor que ya no alimentaría nada con esta mira se animó a escribir la siguiente carta a rival dos si tenéis virtud dejad de hacerme desdichada me amáis y vuestro amor me expone a las sospechas y violencias de un dueño que me ha dado para el resto de mi vida plegue al cielo que este sea el único riesgo que deba correr por piedad hacia mí cesad vuestras persecuciones os conjuro a ello por este amor mismo que causa vuestra desdicha y la mía y que nunca podrá hacernos feliz la pobre cosi santa no había previsto que una carta tan cariñosa aunque tan virtuosa tendría un efecto totalmente contrario al que esperaba enardeció más que nunca el corazón de su enamorado que decidió exponer su vida para ver a su amada capito que era lo bastante necio para querer estar al tanto de todo y que tenía buenos espías fue avisado de que Rivaldo se había disfrazado de fraile carmelita para pedir caridad a su mujer se creyó perdido pensó que el hábito de un carmelita era mucho más peligroso que cualquier otro para el honor de un marido apostó criados para zurrar al hermano Rivaldo lo zurraron mejor de lo que esperaba al entrar en la casa el joven fue recibido por aquellos señores por más que grito que era un carmelita muy honesto y que no se trata así a pobres religiosos fue molido a golpes y murió quince días más tarde de un golpe que había recibido en la cabeza todas las mujeres de la ciudad lo lloraron Cosi Sancta no podía consolarse hasta el mismo capito se enfadó pero por un motivo completamente distinto porque se encontraba con un buen lío entre manos Rivaldo era pariente del procónsula Sindino este romano quiso hacer un escarmiento ejemplar de aquel asesinato y como en el pasado había tenido algunas disputas con el tribunal de Hipona no le importó mucho verse obligado a ahorcar a un consejero y le agradó todavía más que esta suerte recayese en capito que era el más vanidoso e insoportable legueyelo del país así pues Cosi Sancta había visto asesinar a su enamorado y estaba a punto de ver ahorcar a su esposo y todo por haber sido virtuosa porque ya he dicho si hubiera otorgado sus favores a Rivaldo el marido habría salido mucho mejor parado así fue como se cumplió la mitad de la predicción del cura Cosi Sancta se acordó entonces del oráculo y temió mucho que se cumpliese el resto pero tras haber reflexionado que no puede vencerse al destino se abandonó en manos de la providencia que la llevó a la meta por los caminos más honestos del mundo el procónsul Asindino era hombre más disoluto que voluptuoso le divertía en poco los preliminares era brutal familiar auténtico héroe de guarnición muy temido en la provincia y con quien todas las mujeres de Hipona habían tenido algo que ver aunque solo fuera para todo tenerlo por enemigo hizo venir a su casa la señora Cosi Sancta llegó pasada en lágrimas pero eso mismo la volvía más encantadora vuestro marido señora le dijo va a ser colgado y solo de vos depende salvarlo daría mi vida por la suya le dijo la dama no es eso lo que se os pide replicó el procónsul entonces qué hay que hacer dijo ella solo quiero una de vuestras noches continuó dijo el procónsul no me pertenecen dijo Cosi Sancta ese es un bien que pertenece a mi marido daría mi sangre por salvarle pero no puedo dar mi honor y si vuestro marido consiente dijo el procónsul él es el dueño respondió la dama cada uno hace con sus bienes lo que quiere pero conozco mi marido no lo hará es un hombrecillo testarudo el más indicado para dejarse colgar antes que permitir que me toquen con la punta del dedo eso ya lo veremos dijo el juez furioso en el acto ordenó traer a su presencia al criminal le propone ser colgado o ser cornudo no había duda posible el hombrecillo sin embargo se hizo derrogar por fin hizo lo que cualquier otro habría hecho en su situación por caridad su mujer le salvó la vida y esta fue la primera de las tres veces ese mismo día su hijo enfermó de una dolencia muy rara desconocida de todos los médicos de Hipona solo uno conocía remedios contra aquella enfermedad pero vivía en Áquila a unas cuantas leguas de Hipona en esa época un médico establecido en una ciudad no podía salir de ella para ir a ejercer su profesión en otra Cosi Santa se vio obligada a ir hasta su puerta en Áquila con un hermano que tenía al que amaba mucho en los caminos fue asaltada por bandidos al jefe de estos caballeros le pareció muy hermosa y cuando estaban a punto de matar a su hermano se acercó a ella y le dijo que si se mostraba un poco complaciente no matarían a su hermano y que no le costaría nada la cosa apremiaba acababa de salvar la vida su marido al que apenas quería iba a perder a un hermano al que quería mucho le alarmaba además el peligro que corría su hijo no había momento que perder se encomendó a Dios e hizo cuanto quisieron y esta fue la segunda de las tres veces ese mismo día llegó a Áquila y se apeó delante de la casa del médico era uno de esos médicos de moda en cuya busca enviar las mujeres cuando tienen vapores o cuando no tienen nada era el confidente de unas el amante de otras un hombre cortés complaciente y algo peleado por otra parte con la facultad a la que había gastado muy malas pesadas en alguna ocasión Cosi Sancta les puso la enfermedad de su hijo y le ofreció un cestercio grande debéis saber que un cestercio grande equivale en moneda francesa a mil escudos y más no es con esa moneda señora con la que pretendo ser pagado dijo el galante médico yo mismo os ofrecería toda mi hacienda si tuvierais el gusto de cobrar las curas que podéis hacer basta que me curéis del mal que me causáis y yo devolveré la salud a vuestro hijo la propuesta pareció extravagante a Cosi Sancta pero el destino la había habituado a las cosas raras el médico era un obstinado que no quería otro pago por su remedio Cosi Sancta no tenía marido que consultar y corrí el riesgo de dejar morir a un hijo al que adoraba por culpa del socorro más pequeño del mundo que podía darle era tan buena madre como buena hermana compró el remedio al precio que quiso y esta fue la última de las tres veces volvió a Hipona con su hermano que no cesaba de agradecerle durante el camino el valor con que él había salvado la vida así Cosi Sancta hizo parecer a su galán y condenar a muerte a su marido por haber sido demasiado prudente y por haber sido complaciente conservó la vida de su hermano de su hijo y de su marido pareció lógico que una mujer como ella era muy necesaria en una familia la canonizaron después de su muerte por haber hecho tanto bien a sus parientes mortificándose y sobre su tumba grabaron un pequeño mal por un gran bien fin aventura de la memoria por voltier el género humano pensante es decir la cienmilésima parte del género humano todo lo más había creído durante mucho tiempo o al menos había repetido con frecuencia que sólo teníamos ideas por los sentidos y que la memoria es el único instrumento por el que podíamos unir dos ideas y dos palabras juntamente por eso Júpiter representando a la naturaleza se enamoró de Némonsin diosa de la memoria desde el primer momento en que la vio y de ese matrimonio nacieron las nueve musas que fueron las inventoras de todas las artes este dogma sobre el que se asienta todo nuestro conocimiento fue universalmente admitido y la non sobra lo abrazó nada más que nacer aunque se tratase de una verdad poco tiempo después llegó un argumentador mitad geómetra mitad quimérico que argumentó contra los cinco sentidos y contra la memoria y dijo a la pequeña cantidad del género humano pensante os habéis equivocado hasta ahora porque vuestros sentidos son inútiles porque las ideas son innatas en vosotros antes de que cualquiera de vuestros sentidos pueda obrar porque cuando vinisteis al mundo teníais todas las nociones necesarias teníais todo sin saber sin haber sentido nunca nada todas vuestras ideas nacidas con vosotros estaban presentes en vuestra inteligencia llamada alma sin la ayuda de la memoria esa memoria no sirve para nada la non sobra condenó esta proposición no porque fuera ridícula sino porque era nueva sin embargo cuando un inglés se dedicó luego a probar incluso largamente que no había ideas innatas que no había nada más necesario que los cinco sentidos que la memoria servía de mucho para retener las cosas recibidas por los cinco sentidos la non sobra condenó sus propios pensamientos porque se había convertido en los de un inglés en consecuencia ordenó al género humano crecer desde ese momento en las ideas innatas y dejar de creer en los cinco sentidos y en la memoria en lugar de obedecer el género humano se burló de la non sobra que tanto se enfureció que quiso quemar en la hoguera a un filósofo porque ese filósofo había declarado imposible tener una idea completa de un queso a menos de haberlo visto y haberlo comido el malvado osó afirmar incluso que hombres y mujeres no habrían podido trabajar nunca en tapicería si no hubieran tenido agujas y dedos para celebrarlas los liolistas se unieron en la non sobra por primera vez en su vida y los sejanistas enemigos mortales de los liolistas se unieron por un momento a ellos llamaron en su ayuda a los antiguos disatéticos que eran grandes filósofos y todos juntos antes de morir proscribieron la memoria y los cinco sentidos y al autor que había hablado bien de esas seis cosas en la sentencia de estos señores pronunciaron se halló presente un caballo aunque no fuese de la misma especie y aunque entre él y ellos hubiera varias diferencias como la del tamaño la voz la igualdad de crines y de orejas ese caballo digo que tenía sentido además de sentidos habló un día con Pegaso en mi cuadra y Pegaso fue a contar a las musas esta historia con su habitual vivacidad las musas que desde hacía cien años habían favorecido singularmente al país tanto tiempo bárbaro en que ocurría esta escena quedaron muy escandalizadas apreciaban tiernamente a memoria o Nemo Sin su madre a quien estas nueve hijas debían cuanto saben las irritó la ingratitud de los hombres no hicieron sátira contra los antiguos discatéricos los leolistas los sejanistas y la non sobra porque las sátiras no corrigen a nadie irritan a los necios y los vuelven más malvados todavía idearon un medio de instruirlos castigándolos los hombres habían blasfemado contra la memoria las musas le privaron de ese don de los dioses a fin de que aprendiesen de una vez por todas lo que pasa sin su ayuda ocurrió pues que mediada una hermosa noche todos los cerebros se apotargaron de modo que a la mañana siguiente todo el mundo despertó sin tener el menor recuerdo del pasado algunos discatéricos acostados con sus mujeres quisieron acercarse a ellas por un resto de instinto independiente en la memoria las mujeres que sólo rarísimamente tienen el instinto de abrazar a su marido rechazaron con acritud sus repugnantes caricias los maridos se enfadaron las mujeres gritaron y la mayor parte de las parejas llegaron a los golpes los caballeros tras encontrar un bonete cuadrado lo emplearon para ciertas necesidades que ni la memoria ni el sentido común alivian las damas emplearon los orinales de su tocador para los mismos usos los criados al no acordarse ya del trato que habían hecho con sus amos entraron en sus alcobas sin saber dónde estaban pero como el hombre ha nacido curioso abrieron todos los cajones y como el hombre apreció por naturaleza el brillo de la plata y del oro sin necesitar para ello de la memoria cogieron todo lo que encontraron a mano los amos quisieron dar la alarma pero como la idea de ladrón había salido de su cerebro la palabra no consiguió llegar a su lengua habiendo olvidado su idioma todos articulaban sonidos informes era mucho peor que en babel donde cada cual inventaba en el acto una lengua nueva el sentimiento innato de los sentidos de los jóvenes criados por las mujeres bellas obró de forma tan poderosa que esos insolentes se lanzaron atolondradamente sobre las primeras mujeres o jóvenes que encontraron fuesen rameras de taberna o presidenta si éstas al no recordar ya las lecciones de pudor los dejaron hacer con toda libertad hubo que comer ya nadie sabía cómo había que apañárselas nadie había ido al mercado a vender ni a comprar los criados se habían puesto las ropas de los amos y los amos las de los criados todo el mundo se miraba con ojos atónitos los que tenían más talento para procurarse lo necesario y eran la gente del pueblo encontraron algo con que vivir a los otros les faltó de todo el presidente de la audiencia y el arzobispo iban completamente desnudos y sus palafreneros se habían puesto unos togas rojas otros talmáticas todo estaba confundido todo iba a aparecer de miseria y de hambre por falta de entenderse al cabo de unas horas las musas se apiadaron de esa pobre raza son buenas aunque en ocasiones hagan sentir su cólera a los malvados así pues suplicaron a su madre que devolviese a aquellos plafemos la memoria que les había quitado Nemosin descendió a la morada de los contrarios donde la habían insultado con tanta temeridad y les dijo estas palabras imbéciles os perdono pero recordar que si los sentidos no hay memoria sin los sentidos no hay memoria y que sin memoria no hay inteligencia los discatélicos les dieron las gracias con bastante sequedad y decretaron que le harían amonestaciones los sejanistas pusieron toda esa aventura en su gaceta se notó que aún no estaban curados los liolistas la convirtieron en una intriga de corte Mesías coger pasmado ante la aventura y sin entender nada dijo a sus discípulos de quinto este hermoso axioma nom magis musis quán omnibus infensa est ista quae vocatur memoria fin sueño de platón de voltier platón soñaba mucho y desde entonces no se ha soñado menos él soñó que hubo un tiempo en que la naturaleza humana era doble y que como castigo de sus culpas fue dividida en macho y hembra demostró que sólo puede haber cinco mundos perfectos porque en matemáticas sólo hay más que cinco cuerpos regulares su república fue uno de sus grandes sueños también soñó que el dormir nace de la vigilia y la vigilia del dormir y que sin duda alguna se pierde la vista mirando un eclipse a no ser que se contemple en un estanque de agua en aquella época los sueños daban una gran reputación he aquí uno de sus sueños que no es uno de los menos interesantes le pareció que el gran demiurgo el eterno geómetra después de haber poblado el espacio infinito de esferas innumerables quiso poner a prueba la ciencia de los genios que habían sido testigo de su obra dio a cada uno de ellos un pedacito de materia para ordenar poco más o menos como Fidias y Seuxis hubieran encargado estatuas y cuadros a sus discípulos si se nos permite comparar las cosas pequeñas con las grandes cupo en suerte a Democorgón le tocó el pedazo de barro que se llama la tierra y después de haberla ordenado de modo que hoy vemos pretendió haber hecho una obra maestra creía haber vencido a la envidia esperaba elogios incluso de sus colegas y quedó muy asombrado al ver que lo recibían con abucheos uno de ellos que era muy dado a las bromas pesadas le dijo la verdad es que lo habéis hecho muy bien habéis separado vuestro mundo en dos y habéis puesto un gran espacio de agua entre los dos hemisferios a fin de que no haya comunicación entre ambos se van a helar de frío en vuestros dos polos y se morirán de calor en vuestra línea equinoxial habéis establecido prudentemente grandes desiertos de arena con objeto de que los viajeros pudieran morir allí de hambre y sed estoy bastante satisfecho de vuestras ovejas de vuestras vacas y de vuestras gallinas pero francamente no lo estoy tanto de vuestras serpientes y de vuestras arañas vuestras cebollas y vuestras alcachofas son cosas excelentes pero no veo cuál ha sido vuestra idea al cubrir la tierra de tantas plantas venenosas a menos que os hayáis propuesto envenenar a sus habitantes por otra parte me parece que habéis formado una treintena de especies de monos muchas especies de perros y solamente cuatro o cinco especies de hombres claro está que habéis dado a este último animal lo que vos llamáis la razón pero en conciencia esta razón no puede ser más ridícula y está demasiado cerca de la locura me parece además que no habéis tratado muy bien a ese animal de dos pies puesto que le habéis dado tantos enemigos y tan poca defensa tantas enfermedades y tan pocos remedios tantas pasiones y tan poco juicio por lo visto no queréis que queden muchos animales de estos sobre la tierra porque sin contar los peligros a los que los exponéis lo habéis dispuesto todo de tal manera que un día las viruelas arrebatarán todos los años regularmente la décima parte de esta especie y que el gálico envenenará las fuentes de vida en las nueve partes restantes y como aún esto no bastará habéis ordenado las cosas de tal manera que la mitad de los supervivientes se ocupará en litigar y la otra mitad de matarse sin duda alguna os quedarán muy agradecidos lo cierto es que habéis hecho una verdadera obra de arte de mar gogón se ruborizó comprendía perfectamente que en su obra había mal moral y mal físico pero afirmaba que el bien era más que el mal es decir que había en su obra más bien que mal es fácil criticar dijo pero ¿creéis que es tan fácil hacer un animal que sea siempre razonable que sea libre y que no abuse nunca de su libertad? ¿creéis que cuando hay que hacer que se propaguen de nueve a diez mil plantas ¿es tan fácil impedir que algunas de esas plantas tengan cualidades nocivas? ¿os imagináis que con cierta cantidad de agua arena de barro y de fuego es posible no tener ni mares ni desiertos? vos señor bromista acabáis de ordenar el planeta Marte veremos qué es lo que habéis hecho con vuestras grandes bandas y qué hermoso efecto producen vuestras noches sin luna veremos si vuestros habitantes no hay ni locura ni enfermedad en efecto los genios examinaron a Marte y el burlón sufrió una descarga cerrada de pullas el grave genio que había amasado Saturno no corrió mejor suerte sus compañeros los hacedores de Júpiter de Mercurio y de Venus también tuvieron que sufrir reproches se escribieron gruesos volúmenes y folletos se dieron frases ingeniosas se compusieron canciones se tacharon unos a otros de ridículos los partidos se agriaron por fin el eterno demiurgo impuso silencio a todos ¿habéis hecho? les dijo habéis hecho cosas buenas y malas porque tenéis mucha inteligencia y sois imperfectos vuestras obras durarán solamente unos centenares de millones de años luego cuando seáis más instruidos lo haréis mejor solo a mí me corresponde hacer cosas perfectas e inmortales he aquí lo que Platón enseñaba a sus discípulos cuando dejó de hablar uno de ellos le dijo y luego os despertasteis fin un saludo un saludo Gracias.